Hola, ¿cómo están? Las 9.30 en toda la República Argentina. Observen estas imágenes. Una mamá, mechera, y su hija. ¿Qué está haciendo la mamá? Enseñándole a robar a esta nena, esta pobre inocente, que está con su mochilita. La propietaria del local después la va a seguir, va a intentar recuperar las prendas, va a forcejear, pero es impresionante ver esto y da mucha pena. En pleno domas de Zamoran, ingeniero Budge, ahí tienen ustedes, esta mujer, descubierta por las cámaras de seguridad de un negocio de ropa, en el preciso momento en que le estaba dando el tutorial a su hija, en que le mostraba a la nena cómo robar un conjunto de prendas. Dicen que vienen de un raíz delictivo de distintos comercios. Pobre chiquita, ¿no? ¿Cómo es el día de ella? Salir a robar con la mamá y que la mamá le enseñe cómo se roba en un almacén, cómo se roba en un lugar donde venden ropa. Acá ves en el video cómo la mujer dobla y guardan muy cuidadosamente varios jeans en este carro de color rosa, mientras la hija caminaba entre la ropa con la mochila que lleva a la escuela. La nena debería estar yendo a la escuela. Sin embargo, previamente toma clase de cómo robar. Otra vez, ahí se lo guardó. Una de las empleadas detecta el robo y le va a advertir que una mujer se estaba llevando todo del comercio. ¿Qué va a hacer? Se va a dar a la fuga, cuando se da cuenta que la están viendo, se empieza a difundir el video para que le dé, aunque sea, un poco de vergüenza social. Nos dicen que todavía no está hecha la denuncia, pero qué tristeza, ¿no? No solamente tristeza, Guilla, vos fíjate que también la usa de señuelo como para que distraiga un poco. Mientras que la hija está recorriendo, ella aprovecha y guarda las cosas. No sé si algún asistente social puede ver esto y tomar cartas en el asunto, pero la verdad es que es vergonzoso ver cómo públicamente le arruinan el futuro a su propia hija. Sí. A ver, ¿qué hizo la propietaria del local con quien probablemente podamos hablar a lo largo de este noticiero? La siguió. La siguió cuatro cuadras, muy sigilosamente. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la mujer también pudiera estar armada. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar, más allá de estar enseñándole a la hija roba. La verdad que se nos parte el corazón al ver esto, ¿no? Cuando la alcanzó, la señaló, le dijo, mirá, tenemos detectado que nos robaste algunas prendas, forcejearon, le quiso pegar la mamá adelante de la chica también, le pegó a la dueña del lugar. Y parece ser que la dueña del comercio buscó algo para defenderse y fue allí cuando sacó los jeans y se los revolió por la cabeza y le dijo, metételos en el... Bueno, intentó pegarle nuevamente. Se fue como ofendida de que la habían descubierto. Pero, atención, nos dicen que lamentablemente esto se está dando cada vez más a menudo. No tiene que ver con la pobreza esto. No, 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 no es pobreza. Absoluto. No es pobreza. Esto tiene que ver con una forma de vida que tiene una persona que lamentablemente le enseña a su propia hija a robar. En instantes vamos a seguir con este tema. Diciendo a las 9.34, tenemos otra información de último momento. Con estas imágenes, Javier. Miren lo que va a pasar en una discusión de tránsito, pero con alguien que se pasa de la raya verdaderamente y tuvo sus consecuencias. Este motociclista, que mirá, lo primero que le hace es al colectivero romper el limpio parabrisas, después el otro. Bueno, después una asquerosidad del motociclista. Esto pasa muy habitualmente. Sí. Después le rompe el espejo retrovisor. Quiero decir dos cosas. Una, ahí se le ve la patente al motociclista. Más allá de quién tenga la culpa en un siniestro de tránsito y demás, lo que deviene después en la agresión tiene y debe tener y tiene, como en este caso, una consecuencia. Se le quita, se le suspende la licencia al motociclista. ¿Sí? Por lo que ha hecho, porque además transporta a pasajeros. Segundo, está rompiendo elementos, más allá de limpio parabrisas, porque en ese momento no llovía, pero sí el espejo retrovisor. Esto es lo que debería pasar, Javier. Está diciendo lo que pasó con este sujeto. Esto es lo que pasó y también lo que debería pasar permanentemente. Sí, porque muchas veces no pasa, se van. Muchos motociclistas, y lo digo por el conocimiento de causa, no todos, muchos se creen los dueños de la calle y hacen lo que se les antoja en la calle. Pasar de contramano, entrar, pasar de rojo, ejerrar y demás. Los colectiveros tienen lo suyo también, los taxistas y los conductores particulares también tenemos lo mismo. Ahora, la violencia que hay de muchos motociclistas se ve reflejada en este video. Y la verdad, deberían quitarle la licencia, sea quien sea, el que comete una agresión con estas características, por más que tenga la razón en el sentido de me encerró, me tocó, me insul, lo que quieras. Es un transporte público y hay que entenderlo también. Pero y aunque no lo fuera también, creo que este motociclista va a ser sometido a un estudio psicofísico a partir de esto para ver si está en condiciones también de sensibilizar, más allá del registro de conducir. A ver, se va ahí y a lo mejor provoca otro relato salvaje. Yo te iba a decir, la cantidad de relatos salvajes que vemos a diario con estas características, donde recordemos algo, en la Argentina mueren 20 personas por día por accidentes de tránsito, que incluyen a los que manejan, como así también a los peatones. Y hay varios heridos como consecuencia de pelea de automovilistas. De esto puede devenir un accidente de tránsito, porque lo sigue, lo pisa. En instantes también, vamos a hablar con los protagonistas. Pero atención, atención, porque te mostrábamos algo recién que nos daba mucha tristeza, muchísima. Una mamá en Ingeniero Udge, en Lomas de Zamora, enseñándole a la hija cómo robar. El tutorial del robo. Sonia es la dueña de este comercio robado. Ahora vamos a hablar con ella, vía telefónica. Pero, Sonia, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Nos escuchás, Sonia? Ah, ahí está cuando le robaban los jeans, cuando utilizaba, como decía Angie, de señuelo a su propia hijita, que debería estar en el colegio. Está con la mochila, con... Guille, vos sabés que el ir con un menor de edad a cometer un delito, llevarlo a cometer un delito... Es un agravante. ...y que hablar, si lo hace participar, es un agravante. Sí, claro. Es un agravante. Ahora, dependerá también del fiscal o del juez de la causa, de garantía, que tome el caso para agravarle o no la pena a esta madre, por lo que decía también Angie, ¿no es cierto? Sí, a ver... O sea, la madre también, en ese caso, podría tener alguna sanción en un contexto social. Porque, ¿sabés lo que pasa, Javi? Después, esta chiquita sufre consecuencias y nosotros decimos, che, teníamos una alerta acá y no nos damos cuenta. Mirá, Angie, yo quiero saber cómo lo vivió Sonia. ¿Estás ahí, Sonia? Sí, sí, buen día. Te habla Guillermo Andino, ¿cómo estás? Gracias por la atención. Hola, buenas. Guillermo. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, un poco aún concernada, pero... Eh, me imagino. Pero bien. ¿Sabés qué decía yo? Nos da mucha tristeza ver esto. ¿Vos te diste cuenta después, cuando viste las imágenes, Sonia? Sí, sí, sí. Cuando fui a buscarla, después regresé. Y ahí empezamos a analizar mejor las imágenes y veíamos cómo la nena ya estaba instruida, de por alguna forma. Qué terrible, ¿no? ¿Qué pensás? Porque lo que vemos acá es como que ya iba con el tutorial. Vos tenés que caminar por este lado, yo en un momento te meto los jeans que estoy robando. ¿Crees que fue así? Sí. Sí, sí, porque igual hay una parte que no se hace bien. Hay una parte de la nena, mira mucho hacia atrás, mira mucho al costado. Sí. Pobrecita, ya se aprendió. Cuando yo fui, la encaré una cuadraza de lado. ¿Y qué decía la nena? Porque la nena, a ver, coincidimos que es víctima, ¿no? Sonia, digo, la nena es víctima. Una nena de 8, 10 años, está con las mochilas para ir al cole. Pero la verdad que quiero escuchar más a Sonia, porque después vino el segundo capítulo, que es cuando ella sale a Camino Cuatro Cuadras. Y además otra cosa, miren, en este movimiento, es el movimiento de las mecheras. Claro. Cuando van juntas, lo que pasa es que acá es una nena. Es decir, distrae, camina, vigila. Van cambiando la estrategia, ¿no? La madre guarda y roba. Claro, van cambiando la estrategia. Exacto. Pero digo, saquemos que es una nena. El movimiento que hace ya lo tiene, no estudiado, porque no es que lo estudie a ella, sino que se lo indica a la madre. Exactamente. Bueno, ahora mientras recuperamos con Sonia, mostrábamos en el noticiero, años atrás, por ejemplo, en el pleno barrio de Caballito, en Acoiti y Rivadavia, un grupo de mecheras que también iban con sus hijas, como señuelos, ¿saben qué hacían? Escupían a la persona que estaba adelante. La persona que estaba adelante paraba, se ponía de costado, sobre todo los que tenían mochilas, cuando tocaba, asqueroso, ¿no? Esto es el escupitajo. Ahí aprovechaban para robar lo que tenía adentro, los celulares, y lo metían en la mochila de las chiquitas. Utilizar a los hijos para robar. Se nos parte el corazón. Lo que nos dicen que hay como integrado un grupo de personas que se conocen todos entre sí. ¿Qué hacen estos diarios? ¿Entendés? Que se juntan y dicen, bueno, a vos te toca acá, allá, y saben que al estar con la nena, a veces, y yo le quiero preguntar a Sonia, son más condescendientes, les da pena. ¿Sabés lo que roban mucho a los empleados de la mercadería? Los celulares. Claro. Vieron que vos entras en un local y están los empleados detrás de la caja, detrás del mostrador, van a atender a alguien y dejan el celular ahí apoyado al costado. Totalmente. ¿Debajo? Sí, sí, sí. Las mecheras y los ladrones también, porque hay de los dos, se acercan, más allá de que distraer el otro, va y se roba los celulares de los empleados. Es un recurso también que usan los vendedores ambulantes, cuando, por ejemplo, estás en una mesa afuera en un restaurante, apoyan el material que quieren venderte y aprovechan para levantarlo con tu celular. Fabián Rubín no le pasó, ¿te acordás que se lesionó después, pobre Fabi? Tal cual. El año pasado nosotros mostrábamos imágenes, creo que era un local en Morón, de una nenita también que iba, preguntaba algo, o decía que le gustaba tal o cual celular, la señora la atendía con alegría para darle el gusto, demostrárselo, mientras tanto la mamá estaba robando. Sí. Entonces, está todo como premeditado, anda y pregunta, mientras tanto mamá aprovecha. Es terrible, porque esto como muchas veces es estructural. Entonces, ¿qué pasa? Sonia, ¿estás ahí de vuelta? Hola. Ah, ahí está, Sonia. Estábamos haciendo el relato que nos da mucha pena. Vos dijiste, yo después vi esto, pero vos saliste de tu comercio y caminaste unas cuadras para alcanzarla, ¿es así? Bueno, estamos yendo y viniendo, son las comunicaciones en Argentina, pero ya vamos a recuperar a Sonia, porque nos dicen que no era ni el primer lugar donde robaban a esta mamá y la nena y que no es la primera vez que la roban a Sonia. ¿Escucharon esto alguna vez? Bueno, es la Argentina, del robo cotidiano, de este tipo de hurto, del robo urbano, pero que a veces te arruina. Acá fueron cuatro, cinco jeans, alguna otra cosita. Sí, fueron devueltos tres. Digo, no importa qué, lo importante es el movimiento, el recurso, que siempre tienen algo nuevo, porque la realidad es que vos pensás, esta mujer entra con su hija, no me va a robar. En el inconsciente, si bien te lo cuestionas, la respuesta es no, ¿cómo me va a robar con la nena ahí? Exactamente. Y sí, son capaces de todo. El tema es ese, Angie. Sí, la mamá que entra con la nena y la enseña, más allá de lo que está robando. Y además queremos generar un llamado de atención a muchos comercios, porque hoy, reiteramos, esto no es la pobreza, esto es aprovechar, subirse al bondi de lo que pasa, de cómo está la economía, ¿para qué? Para salir a hacer esto. Voy a intentar una última vez con Sonia, a ver, ojalá que no se nos corte. Sonia, para redondear esto. ¿Estás ahí? Hola, sí, sí. No sé qué pasaba, que se cortaba la llamada. Bueno, Sonia, a ver, contanos, ¿vos saliste y la seguiste a la mamá ladrona? Sí, sí. La chica se había percatado del faltante de un Gino de los otros. Y me dice, fíjate rápido en las cámaras antes que se aleje mucho. Y yo rápido, mientras iba pagando a esta mujer, no tampoco la podía retener sin tener una prueba. Y me fijí inmediatamente en la cámara y me fijé y ahí la grabé, capturé, el primer 5 no metí y voy corriendo a buscarla. Le agarré 4 cuadras arriba y ahí la increpé, me vio que venía y ya me iba diciendo, disculpa, disculpa, el hoyín te lo devuelvo. Y ahí, y yo le dije, ¿cómo vas a hacer eso? Le empecé a gritar, le empecé a gritar enojadísima. Y la nena, ¿qué pasaba? Porque a mí me preocupa mucho la chiquita. ¿Cuántos años? La nena estaba asustadísima y 9, 10 como mucho. Pobrecita. ¿Se daba cuenta de lo que había hecho la mamá? Sí, sí, se daba cuenta, se daba cuenta. ¿Y qué hizo? ¿Se puso a llorar? Se veía la carrolada. No, 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 no se puso a llorar, se alejó y yo cuando agarré y le quité el carro a la mujer para intentar abrirlo, voltearlo, para sacar las cosas que había y ahí me quiso pegar la mujer. Ah, ¿te quiso pegar? Me quiso pegar. ¿Enojada porque la descubriste? Sí, y aparte yo no paraba de insultarla, obviamente, estaba muy enojada. Es que te da bronca porque, a ver, nos dicen que no es la primera vez que te roban, no sé si es el dato cierto. Sí, sí, no, no es la primera vez. Yo ya sé estas modalidades, dice que tengo el espacio más abierto para tener mejor visualización. La chica se expuso en ese momento, yo me fui a otro lado y cuando ahí se quedó sola y ahí aprovechó esto. Cuando yo llegué, rápido paga por un jean que la nena varias veces le había hecho probar y después cuando ahí en ese momento me dice la chica, me está faltando de jean, fíjate, me dijo. Ahora, Sonia, esta nena, decíamos, esta nena tiene que estar en el colegio y estaba con su mochilita para ver si había, a ver, guardando lugar para llevarse los jeans. Digo, yo no sé si es ambiguo lo que sentís, pero a mí se me parte el corazón por la nena. A mí también, yo tengo hijos de esa edad y la verdad, ese día, hace dos noches que no duermo porque estoy concernada, la cabeza, los ojitos de la nena asustadísima al verme a mí qué iba a hacer en ese momento. ¿Cómo te miraba asustada? ¿Te llegó a decir algo? Asustadísima. No, no, la nena se fue corriendo cuando la mujer me tira los jeans y yo veo tres jeans en el piso, yo iba por uno y dije, ¿cuántos me robaste? Y más me enfurecí y le empecé a gritar de todo y ella agarra y agarra, hace otra vez como para pegarme, me voy atrás, busco algo, onda amandándome porque había una verdulería, onda amenazándola, voy, agarro ese y te tiro diciéndole, si venís hacia mí, onda así, pero no le dije, pero onda amandando algo que voy a agarrar y agarra el carro y se va corriendo. Bueno, y yo decía que se vaya, no voy a correrla, tampoco me la voy a ir encima, pero si ella me intentó atacar, obviamente me voy a defender. No, desde luego. Y ahí agarré los jeans, agarré los jeans y ya me vine, llegué acá y le dije a la chica, le mostré, mirá, tres jeans nos sacó y las dos, sorprendidas, diciendo, tres jeans agarró, ¿en qué momento? Ahí revisamos mejor las camas y ahí vimos que en realidad eran cuatro jeans. Y Sonia, fíjate de contradicción porque la nena tendría que estar en el colegio aprendiendo cosas que le van a servir para la vida, pero en realidad, primero, pasó por ahí con la lección que le había dado su mamá de cómo robar. O sea, todo lo contrario a lo que tiene que después ser su proyección en la vida, eso es lo que la verdad nos da mucha pena porque evidentemente, y repito, la nena es víctima, pero por los movimientos que hace la chiquita, evidentemente había allí como un direccionamiento de andá para allá, mientras tanto yo robo. Sí, si fuera mayor de edad sería cómplice. Claro. Ahora, Sonia, te pregunto, porque la veo a esta mujer ingresar con un carrito de compras y una bolsa, tu sensación era que era una madre como todas que entraba con su hija a ver la ropa. Sí, 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 aparte yo la tenía de vista, ella era del barrio. Ah. Una más entra en confianza, vos no le vas a estar vigilando al vecino a la bolsa. Y no. Y después me comentaba, me mudé en tal lugar, me fui para José C. Paz, por eso hace mucho no vengo, y bla, 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 y a mí me daba la charla de distracción para que la chica no me hable. O sea, ya lo tenía trabajado la chica. Aparte, los movimientos que hace con el perchero que va reponiendo rápido para que la chica no se dé cuenta de los faltantes, de lo que va vaciando. Ya lo tenía bien, ya sabe hacer estas cosas y se ve que la nena también la lleva así, la lleva en estos recorridos. Es una pena, una lápida. Y decir, a ver, perdón, Sonia, la nena, ¿qué función cumplía? ¿Distracción o vigilancia? Las dos cosas. las dos cosas. Ahora sí. Una, se está queriendo volver la nena y la mujer le dice, volve, 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 ¿Vos te das cuenta, viste? Claro. En ese momento. Sí, sí, sí. En un momento, la nena también, hay una parte que mira los perchers y mira cada rato atrás a ver si se puede llevar algunas remeras, pero la madre ya se va enfocada en los jeans. Entonces ya, ahí nomás ya se sienta la mamá porque esas son las cosas más caras. No, es terrible. Pienso en la chiquita después que habla con sus compañeras de trabajo, con sus amigos, del colegio. Este día como llegó a casa que le dijo la madre, la madre, igualmente después de que se fue riendo la mujer, se mataba de la risa, se reía. Bueno, Sonia, por último, ¿hiciste la denuncia? No, 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 tengo los datos, fui y ayer, por ejemplo, después que hablé en otro programa, me dijeron hacer la denuncia, fui y me dijeron necesitamos los datos, estamos aquí. Bien, bueno. Bueno, voy a ver si consigo los datos y le hago la denuncia porque esto es una llamada de atención. Por supuesto, te vamos a volver a llamar, Sonia, queremos saber cómo continúa esto fundamentalmente por la nenita, por la chiquita. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Otra información de último momento que tiene que ver con esto que están observando, otra vez la calle, una moto que se incendia a partir de un impacto, un hombre que choca con su moto, se le prende fuego, va a ser trasladado a un hospital pero lamentablemente por las graves quemaduras que había sufrido, va a perder la vida. Los familiares dijeron que hasta el momento no hay responsables, que hay una persona que lo chocó y huyó, aparentemente estaba acompañado por su hijo. Vamos a ver otra cámara. Tiene que ser acusado de abandono de persona. Por supuesto. Porque está solo, a la vera de Dios. A ver, ahí incendiándose la moto por el impacto. Segundos después, estas imágenes que van a ver. Esto ocurrió en la intersección de Avenida Derck y Luisa Gote. Esto es el límite con José C. Paz. Ahí está el otro video donde podés observar ya lo que queda, podemos decir, de esta motocicleta. Y por supuesto, la familia que está pidiendo desesperadamente que alguien se haga presente si vio algo. Estamos ya en contacto con Hugo Ramírez de Diario Efecto para darnos más detalles. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Hugo, ¿nos escuchás? Ahí estás. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. A ver, decinos, la moto fue impactada, se prende fuego rápidamente, ¿y quién iba arriba de la moto? Arriba de la moto iba Ángel Contreras, un hombre de 49 años, un segundo camionero. Bueno, esto ocurrió en la avenida de Erqui, a la altura de entre Moreno y Jorge Cepaz. Fue el martes al mediodía, ¿sí? Donde fue ahí un roce entre un colectivo y un auto y esta motocicleta. A la falta termina platicando ese fuego. Este hombre, Ángel Contreras, termina incendiándose y y por sorte para él, por lo menos en ese momento, había un lavadero de autos al frente. Un tipo de lavaderos son los primeros en asistirlos, pero lamentablemente luego de eso fue trasladado a un hospital de Moreno donde paseció ayer por la mañana. Hugo, ¿qué se sabe de quién lo impacta, quién genera el accidente que, bueno, hace que se incendie la moto y además lo abandona? No te estoy escuchando bien, perdón, y yo no te estoy recibiendo bien. Te preguntaba, ¿qué se sabe de quién lo impacta y lo abandona además? Más allá de ver que se había incendiado la moto. No, no, se ve en otra imagen del video también donde el colectivo y el auto que están involucrados en ese hecho paran un poco más adelante. Lo que esta familia dice que hasta ahora no se les notificó de algún responsable o de alguien que se haya presentado. Por eso es que también piden la discusión de este video y tienen muchos testigos, se ve muchísima gente en la zona que podría haber visto lo que ocurrió, cómo fue y qué ocurre también, si es que ya previamente en esa cuadra hubo algún tipo de rollo y alguno en auto porque se adelantó o el colectivo. ¿Qué mañaga hubo para que derive en este siniestro, en este hecho tan lamentable? Sí. A ver, Hugo, estamos con el cuñado de Omar que se llama Alejandro, parte de la familia que está desesperada, esto de último momento. No podemos permitir que no se sepa quién generó la muerte de este joven. Alejandro, buen día. Supongo la desesperación Hola, muy buenos días a la audiencia. Bueno, te comento yo, mi cuñado venía de trabajar, venía de trabajar en la moto y el nene venía de la casa de él con la rueda que se le había pinchado. Entonces, como mi cuñado lo vio caminando, lo alzó a mi sobrino, al hijo de él y lo llevó. Y el colectivo lo encerró. Yo tengo una cámara que gracias gracias al lavadero que se ve patente cuando el colectivo con la cola le golpea la rueda y ahí mi cuñado cae. Vos lo tenés, o sea, el lavadero lo grabó, mandale a la producción estas imágenes. Yo si quiere, yo se lo mando al video a donde el auto no tiene nada que ver, el auto pasa y pasa al colectivo y lo cierra. Ustedes se van a dar cuenta en el video que cuando el colectivo termina de pasar, ahí Rafa se ve en la ráfaga de Nasta y ahí a donde mi cuñado se prendió fuego. Qué terrible. Y gracias a Dios el nene está bien porque andan diciendo que él había ido a la casa y nada que ver. Él venía de trabajar y le dio la vuelta para buscar al hijo que iba caminando a marcharle la moto. Bueno, Alejandro, pero algo importante. El nene tiene la pie... ¿Está grabado cómo fue este incidente vial? ¿Sabés qué línea de colectivo es? ¿El interno? ¿Eso está todo? la 440. Ajá. Keis, vos pensás que fue una maniobra donde no le importó, donde no lo vio, que fue sin querer. No, 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 lo vio, no le importó, lo dejó abandonado totalmente a mi cuñado. Lo vio porque usted fíjese los espejos que tienen ellos. Lo vio, lo dejó abandonado totalmente. Y nosotros necesitamos testigos para ver el número de patente y todo eso porque no se ve en el video. Y necesitamos testigos. ¿A qué hora pasó? Por favor. Alejandro, más o menos, ¿a qué hora pasó? Esto pasó 10 y 30 ahí en el accidente. A ver, ¿había gente en el interior del colectivo? ¿Pudieron observar eso? Digo que van a ser los testigos. Sí, había, pero pasó. Ahora después le paso el video y va a ver que pasó de largo. No le importó que se prendiera fuego, no paró, nada. Yo supongo que a alguno por ahí le dijo flaco, pará, pero viste que a veces escapan y no se quieren meter con los choferes de colectivo porque es terrible lo que estás contando. Lo dejó prenderse fuego. Lo dejó prenderse fuego el colectivo, pero tal cual como usted lo dice. Y él lo llevaron de urgencia a lupa de acá de Moreno. Sí, y no se pudo hacer nada. Es camionero y necesitaba la ambulancia que tiene respirador artificial. Vino primero una y no tenía. Vino la segunda y no tenía. Vino la tercera tenía y no lo quiso llevar porque dice que era de riesgo. La RT de ellos. Pero mientras tanto se volvía Alejandro Tucuñado. Y el cuarto la cuarta ambulancia que vino con todo el equipo ya hacía media hora que mi cuñado había partido. Yo no puedo creer lo que me estás contando porque lo que hay que hacer la primera ambulancia lo tiene que levantar lo tiene que sacar. Digo lo dejaron morir discutiendo a ver no soy médico pero discutiendo entre médico y el jefe de la ambulancia digamos que no lo querían llevar porque era de riego que era mucho de riego y bueno y así paseció mi cuñado ¿de riego significa que tenía gran parte del cuerpo quemado? Los 90% del cuerpo quemado tenía que armar mi cuñado. Ya lamentablemente en esos casos sabés que no se podía hacer pero por lo menos una ambulancia que lo pueda recoger y ver pero evidentemente ya dicen que con más del 50% del cuerpo quemado empieza a ser muy difícil poder reavivar a una persona pero está todo grabado y atención hubo con esto con estas imágenes porque esta va a ser la prueba más fehaciente que nos está relatando Alejandro. Vemos precisamente lo que pudimos recolezar nosotros obviamente que si hay alguna cámara más también nos interesa saberlo para poder acompañar este caso ayer estuvimos hablando con él porque estando con Horacio otro de los miedos a la familia que lamentablemente también nos contaban esta situación ¿no? esta burocracia donde en vez de trasladarlo en primera medida a un hospital que podera hacer las transacciones las transacciones correspondientes lo dejaron más de 24 horas hasta que él falleció seguro un hospital que todavía no intentaba con los precios para durarlo y el comentario de mucha gente que también se lo ve luego del accidente de este siniestro se lo ve parado se lo ve hablando mismo que cuando ingresó al hospital también obviamente mal estado pero se lo ve dentro de todo bien Hugo agradecemos este contacto y Alejandro por favor mandanos estas imágenes porque a lo largo de nuestro noticiero queremos ponerlas en el aire que sería la prueba de esto que vos estás contando si yo también quisiera agradecer al delegado de él porque hasta ahora está con nosotros gracias a Dios se reportaron re bien de la empresa donde trabaja mi cuñado eso le quisiera decir bien está dicho bueno y ahora te lo paso el video quédese tranquilo estamos en contacto muy amable y que Dios me lo bendiga gracias y a disposición Alejandro muchas gracias no gracias a usted otra noticia de último momento tiene que ver con la inseguridad observen en Villa Ballester como le roban un matrimonio ahí van a venir los delincuentes a punta de pistola asaltándolos cuando llegan a su casa como se dice en la jerga estaban servidos ya lo vieron claro ahí está las víctimas ya vieron que venían mirá cuánto de estos tenemos cuánto material tenemos pero hace falta el forcejeo hace falta la violencia basura están regalados pidan lo que quieren y dénselo para que los agreden está Paula Wilberger trabajando en vivo mientras vemos las imágenes que se los puede identificar es un toque sí 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 Paula ¿cómo están? muy buen día y estamos en la casa de Miriam y de Héctor fue acá en la vereda ellos cuando llegaban a plena luz del día les voy a decir estamos hablando de las 12 del mediodía llegaban a hacer compras de traer el pan para almorzar y en ese momento es que cuando bajan son abordados por dos delincuentes armados los dos y ellos esperaron lo peor pensaron realmente que eran sus últimos minutos porque los vieron realmente muy decididos a los delincuentes se querían llevar el auto les pedían las llaves se llevaron también las cosas que tenían en el interior documentos bueno todos los documentos DNI los papeles del auto y también un sobre con plata porque Héctor había ido a retirar algo de la jubilación porque son jubilados los dos él había cobrado necesitaba dinero y había ido a sacar del banco eso también se lo llevaron no se pudieron llevar el auto ¿sabes por qué? porque cuando los vecinos escucharon los gritos de Miriam activaron la alarma vecinal y como también tardaron en poder obtener las llaves porque Héctor tenía las llaves del auto en el bolsillo se vieron acorralados y afortunadamente se escaparon y salieron corriendo y hoy Miriam y Héctor están con vida y sobrevivieron a esta situación de inseguridad ¿están allí ellos? ¿podemos hablar con los protagonistas? sí están están preparándose porque están haciendo trámites mira 9 y cuarto tenían turno para el DNI fueron lo hicieron volvieron ahora tienen que ir a hacer un trámite por un cheque para anularlo y darle de baja porque también había un cheque en las cosas que se llevaron tienen también el turno después en el registro de la propia automotor porque los papeles del auto no los tienen en su poder a ver ahí estamos con Alex que es el hijo del matrimonio y acá vienen ellos dos es un segundo antes de que se vayan estamos en vivo para Andino y las noticias Héctor le voy a pedir otra vez que me cuente porque lo vimos muy afectado realmente no queremos que se afecte más de lo que está pero revivir este momento usted temió por su vida y también por la de Miriam es tener un arma que inclusive recién estaba mirando que en el forcejeo el arma la llevaba de un lado para otro usted está viendo el video varias veces le voy a pedir que tenga también este aparatito sí, sí lo veo en los canales también después de que de verlo varias veces pienso que la sacamos brata película realmente sí es como uno está entregado forceje un poquito medio para atrás como para poder evitar que que me saquen las cosas pero bueno Héctor estaba con el arma ahí llevándola de un lado para otro sí, Guillermo Héctor te está escuchando cómo le va Héctor Lablandino a ver hola Guillermo buen día la verdad me pone triste porque veo las imágenes estamos todos en un bolillero esto es como una lotería salimos vivos acá de casualidad viendo las imágenes porque vemos que martilla el arma apenas ya lo ven servidos sí, sí, sí sí, porque yo cuando me doy cuenta que vienen ya los tenía a 10, 15 metros y ya está listo no, no está entregado uno aparte Héctor supongo que uno está claro al estar en el frente de la casa vos no sabés cómo siguen si aparte de robarte quieren entrar a tu casa exacto y ahí empieza otro calvario exactamente Guillermo pero bueno lo que nos va nos da mucha bronca es que no queremos acostumbrarnos a esto este barrio está está muy 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 complicado y lamentablemente bueno tengo que decir que la sacamos barata pero bueno me da bronca pensar así porque uno que le deja a sus nietos a sus hijos así que bueno lamentablemente pasó listo no pasó a mayores claro Héctor no sienta a ver siempre pobres las víctimas sienten culpa no tenga culpa porque usted le deja los valores del buen vivir del trabajo y demás así que no obviamente va a sentir dolor molestia que se yo hasta bronca pero usted no piense que su familia va a sentir culpa no al contrario va a sentir sentirse bien por usted le quiero hacer una pregunta no no culpa no digo porque usted dice que el país le dejamos bueno que se yo usted no tiene la culpa de este país así o de esta de esta delincuencia ¿se entiende? si si correcto le quería preguntar usted sabe si si pasó un auto al lado de ustedes cuando estaban bajando porque me da la impresión de que ah si si eso fue ¿no? si si pasa un auto rojo al lado nuestro claro no venían caminando venían el auto lo vieron bajaron a la esquina la típica y caminan para no llamar demasiado la atención tal cual exacto pero no nos venían no nos venían siguiendo porque yo vuelvo por esta calle derecho y el auto voló en la esquina hacia acá pero nos vio bajando y estacionaron en la esquina y bajaron dos están ahí ¿de dónde venían Héctor? exacto creo que fue al boleo ¿cómo? ¿venían de hacer las compras? de hacer compras si Guillermo claro es que lamentablemente eso yo digo con mucha bronca eso era antes ¿no? uno podía hacer las compras abrir la puerta supongo que el Villa Ballester que usted conoció Héctor era el Villa Ballester y esto lo hablo con tantos vecinos de las puertas abiertas de no tener problema en tardar un poquito más la puerta de casa hoy no se puede exacto ¿cuánto hace que viste? no todo eso se terminó 23 años 23 años Héctor Clara Salguero te saluda pero estamos estamos enrejados con pinches con alambre de púa ahí te vamos a mostrar y Héctor mientras te puede contar esos alambres de púa que hay en el techo eso realmente es como muy novedoso porque ya que los techos estén protegidos así parece una una cárcel parece una cárcel lamentablemente estamos viviendo todos los vecinos así Héctor y aparte la delincuencia sí Héctor Clara Salguero te saluda ah Clara buen día buen día ¿cómo te va? buen día Clara la delincuencia nos va marcando el paso cambia nuestro estilo de vida son ellos los dueños de la calle lo decía recién Guillermo a partir de ahora tal cual ¿qué cambia para Miriam y para vos? ¿qué cuestiones ya no vas a hacer más o de qué manera te vas a cuidar? tenemos que replantearnos porque uno se cuida de las puertas para adentro con púa con alambre con reja no salir de noche hace años que no salgo de noche ni siquiera a tomar mate a una plaza no se puede no sabes si volvés entonces nos tenemos que sentar y replantear otro tema porque si yo en vez de estacionar acá en la vereda abro el portón por ahí se me meten dentro de mi casa entonces ya no sabes más cómo cómo proceder lamentablemente hay que replantearse la vida dice Héctor es decir los delincuentes nos van indicando todo el tiempo cómo replanteamos la vida porque es como dice Angie estamos regalados porque te va la vida estamos en un bolillero porque te va la vida porque te va la vida pero fíjate que Héctor al día siguiente o sea hoy va a sacar el DNI otra vez digo Héctor vos fíjate cómo seguís manejándote en la legalidad claro fuiste a hacer el DNI hoy este fui a sacar el DNI hoy me tengo que quedar cuatro días esperando que me llegue ahora dentro de un rato tengo turno en el registro de automotor para recuperar la cédula verde o vos fíjate la cantidad de trámites que tiene que hacer a la municipalidad es el registro es que ¿sabés qué? ¿cómo Clara? no te habla Guillermo de vuelta digo a veces nos preguntamos Guillermo ¿cómo la clase política ha sido interpelada? y por todo esto porque los que se han convertido en dueños de la calle son los delincuentes porque vos tenés derecho a ganar tu calle no sé si tenés nietos no sé ¿tenés? sí, tengo ¿tenés nietos? Héctor totalmente bueno ¿sí, dos nietos? sí, dos nietos bueno ¿qué edades tienen ellos? así que bueno 8 y 10 años edad hermosa para ir a la plaza mientras vos tomás mate verlos jugada a la pelota hoy es imposible exacto Héctor permítime decirte algo permítime decirte algo porque ya seguramente te tenés que ir recién Javier Díaz decía no te arrepientas ni te sientas mal de haber criado a tus hijos y tus hijos a tus nietos con valores no te sientas mal de estar dando la cara y denunciando no, no porque justamente eso es lo que puede cambiar el destino de la Argentina si denunciamos y si contamos claro, exactamente lo que nos pase quizá la política también empiece a cambiar y se dé cuenta de que esto así no puede seguir no, no lamentablemente es así es así y yo quiero lo mejor para mi país así que este bueno estás exhausto y si como no tu mujer como está si bien, gracias a Dios ajá bien, bien a ver yo está bien pero está quebrado y se quiebra y si, si, no está gastado por momentos lo vemos muy entero pero lo noto con un dejo de tristeza terrible porque esto te cambia esto te hace yo me imagino esto que uno dice si me pegaban un tiro se me acababan los hijos o si entraban se terminaba todo porque uno no deja de pensarlo totalmente totalmente si por eso digo que la sacamos barata pero claro no es así no, no y al revés y los nietos se perdían a su abuelo con lo lindo que es disfrutar de los abuelos es increíble tal cual Guillermo ¿por qué llegamos a esto Héctor? ¿qué pensás vos? ¿por qué llegamos a esto? no cada vez peor cada vez peor este barrio está cada vez peor también y veo las noticias y yo creo que es en todos lados por desgracia no hay barrio seguro tu señora Miriam ¿cómo está Héctor? bien bien, bien está ella si, si gracias a Dios bien bueno ella decía no lo maten no lo maten todo el tiempo le hablaba a los delincuentes que también la apuntaban a ella y veían cómo lo apuntaban a él el mayor miedo tuyo era ella y el mayor miedo de ella era que te maten a vos totalmente sí exactamente sí, sí, sí el temor uno lo tiene al ver el arma y no saber cómo responder el delincuente ¿pensás Héctor? bueno sí, porque tengo turno para hacer otros trámites Héctor te mandamos un abrazo a vos gracias gracias Guillermo gracias Clara abrazo fuerte a Miriam y a vos de toda la televisión tal cual hasta luego bien, gracias bueno voy a dejar a Héctor que se vaya le vamos a pedir el auricular y vamos a seguir en contacto con los vecinos a ver esperá tomá a ver, lo tengo para darle a los vecinos por si por si pase, pase, pase gracias muchas gracias y disculpe que lo hicimos lo hicimos demorar y se está mojando todo por culpa nuestra mostrános mostrános la gente solidaria sale a la calle están todos acá sí, sí, sí muy solidarios todos porque cuando escucharon los gritos de Miriam te decía que prendieron la alarma vecinal bueno, ya era tarde pero por lo menos salieron todos a socorrerlos a darles contención Alex, su hijo estaba unos 15 minutos de acá y llegó porque ¿sabés cómo se enteró? le sonó en su teléfono la alarma de las cámaras de que estaba pasando algo ahí está sonando la alarma vecinal ¿ves? así y lo vio por las cámaras vio que sus papás estaban acá con el auto abierto evidentemente ahí ya pensó algo pasa y los delincuentes ya se habían ido pero los vio a sus papás que estaban acá en una situación muy vulnerable perdidos y vino vino llegó a hacer la denuncia de las tarjetas mirá todo el tiempo que tuvo hasta que llegó acá hizo las denuncias y la policía todavía no había llegado porque tardó como media hora en venir a ver Pauli ¿qué dice? hay otros vecinos que se acercaron ahí que también deben estar con mucha bronca si querés hablemos con ellos les voy a dale les voy a poner auricular lo pueden compartir así pueden escuchar los dos la gente se acerca porque dice yo también ahí se están poniendo la auricular teneme esto un cachito ahí está mirá dónde están los alambres de púa en los techos no se puede usar la cochera hay que poner alambre de púa como si fuera una carta en el techo alarma vecinal a dos aguas cámara hasta cuándo sí bueno a ver ahora si te parece recorremos un poquito y te mostramos mientras tanto ellos están con el auricular compartiendo el auricular con lo cual no nos podemos desplazar tanto pero si los están escuchando para que les cuenten cuál ha sido su experiencia a través de los años porque tienen muchos registros llevan un raconto en video en el registro de la alarma y demás de todos los hechos de inseguridad que han sufrido y que han aparecido a través del tiempo sí la verdad que acá hace varios años que es tierra de nadie cada vez peor mi hija hace dos años le pusieron un revólver en la cabeza en la puerta de mi casa me apuntaban a mí bueno fue un tema le quisieron robar el auto de hecho se lo llevaron lo encontramos enseguida mi hija quedó con ataque pánico y a los dos meses se fue a vivir a San Luis está en el medio del monte en San Luis feliz de la vida probablemente quedó sola quedó muy desprotegida nos decían sí estoy sola desprotegida me está pidiendo que me vaya con ella así que estoy ya considerándolo yo tengo auto lo dejo afuera hace rato que no entra el garage vengo tarde a veces y me tengo que cuidar llamo a mis vecinos es aterrador no salgo al patio de mi casa mi casa es una fortaleza tengo rejas por todos lados y no salgo ni al patio claro pero en algún momento así que estamos encerrados no podemos vivir más claro ¿cómo te va a traer la guillermondino? digo, en algún momento tenés que salir a hacer las compras hola Guillermo digo ¿no? sí, pues sal pero salimos con sí, es verdad la verdad que agradecer que no nos maten es terrible es terrible yo la verdad que no quiero salir más ya estoy empezando a hago estoy en una iglesia hago trabajos sociales a veces que vengo tarde y es terrible es terrible estamos encerrados y los delincuentes están afuera bueno te agradecemos tu testimonio vamos a volver en un ratito con Paula Wilberger queríamos escuchar a más vecinos así que en instantes vamos a volver allí a Villa Ballester ahí tener las imágenes de cómo le robaron este matrimonio de adultos mayores Villa Ballester es San Martín un lugar en donde la droga está haciendo estragos y ahí tenemos las consecuencias no los mataron todos hoy agradecen que no los asesinaron y no les robaron el auto por la alarma claro otra noticia de último momento siendo las 10 y cuarto tiene que ver con recuerdan ustedes el asesinato días atrás de Omar Bellardinelli este hombre muy querido de 79 años a quien robaron en Lobos él administraba una distribuidora de alimentos hace casi 40 años y aparentemente se habla de una entrega hay un detenido su hija Adriana está por teléfono Adriana buen día gracias por atendernos hola qué tal cómo estás bueno es difícil decir bien en este contexto en donde todo es inseguridad y cuando hablábamos de tu viejo y de cómo lo querían los vecinos y cómo ha cambiado la vida qué más pudiste saber vos Adriana de la muerte de tu papá del asesinato en realidad bueno la causa está avanzando si la causa está avanzando ya se se identificó alguna de de estas alguno algún participante de estas lacras ibas a decir ¿no? de esta sí sí no no o sea te digo la verdad que no no sé cómo expresar porque la gente vive muy lejos de esto o sea no tenés forma ni de expresarse ni de poder digerir lo que mi papá debe haber vivido no nos imaginamos a ver o sea como que es es algo que en la en la cabeza de la gente normal es inimaginable una tortura porque lo ataron no tengo ni términos y tenemos entendido que la autopsia digo que muere producto de un infarto pero él fue torturado por los delincuentes que ingresaron ¿no? a la vivienda mira mira Guillermo yo ya te digo que desde el hecho de que vos estás durmiendo con 79 años mi papá en ese momento estaba con una lariquitis estaba tomando corticoides porque tenía falta de aire medicación que te despiertes en tu cama claro con alguien con tres personas que te están adentro de tu habitación y te aten de pies y manos y te tiren al piso no sé me da la sensación Javier Díaz la saluda ¿buscaban dinero? ¿buscaban otra cosa? porque se llevaban una camioneta finalmente no buscaban dinero la casa quedó hecho un absoluto caos ¿y encontraron dinero? sí o sea ¿tenían un dato? por supuesto o al menos creemos eso que al azar no fue hay una inquietante sospecha de los investigadores que hablan de alguien que tenía datos o que era distribuidor de una panificadora muy grande ahí en Lobos tal cual no se tenían esa data a partir de lo cual nada evidentemente fueron con un dato con un dato cierto Adriana bueno hay un detenido que es de de la zona justamente de La Ferreira allí donde apareció cerca la camioneta pero se hicieron ciento y pico de kilómetros fueron derecho al punto ¿no? Adriana exactamente exactamente el entregador es de la zona es de Lobos seguro es lo que se está investigando es lo que se está investigando y duele mucho pensar que la ciudad ya no es lo que era que estas cosas sucedan ahí hay mucha conmoción por quien era mi papá por lo conocido por su legado por todo lo que ha hecho por el cariño pero además por la ciudad claro es que Adriana Lobos ya no es lo que era primero porque además no está Don Omar nosotros estuvimos hace algunos días tú lo amaban lo amaban a tu viejo sí lo amaban sí y después por lo que vos estás describiendo vos viviste ahí yo nací ahí y vivía ahí hasta los 17 años que me vine a estudiar acá a Buenos Aires ajá y cómo era cuando vos viviste en esa misma casa en la misma casa donde mataron a tu papá sí exactamente y cómo era Lobos en aquella época bueno una ciudad donde nos conocíamos todos donde mis hermanos y yo con 12 años y 8 años íbamos caminando al colegio volvíamos una ciudad donde yo salía del colegio me quedaba con una amiga conversando en una esquina tres horas y mi mamá no se preocupaba porque yo llegaba tarde dejabas las bicicletas en la puerta nadie ponía llave o sea nada una cosa como si hoy vivieras en Canadá claro y quiero agregar algo porque estuve leyendo sobre la historia de tu papá en donde todos coinciden que fue una historia de superación de alguien que laburó para llegar y para tener una posición digo no eso también hay que decirlo la delante era miembro de la asociación de atletismo ahí en Lou claro no sé si el presidente un miembro fundador o algo por el estilo ¿no? Totalmente mi papá era un ejemplo de superación permanente una persona la historia de mi papá es muy muy interesante muy linda es muy ejemplar o sea mi papá nace en el campo solo tiene una escuela hasta se ha logrado y tiene a través de su vida logros impresionantes historias de superación esfuerzo un trabajador incansable y no sé podría hablar pero no los voy a no los voy a aburrir con eso no, no pero no se aburrís al contrario es que al contrario nos interesa saber la historia de vida en este caso de la víctima mira lo que contabas vos arrancaste con algo muy importante fue hasta sexto grado y tenía que caminar en la única escuela así arrancó su vida y de lucha y termina siendo el distribuidor de una empresa importantísima en la Argentina ¿quién era tu papá? contanos bueno mi papá era eso una persona que se que nace en el campo que trabajan desde que son niños en el tambo y después que terminaban el tambo iban a la escuela caminando o a caballo tiene la mala fortuna de que su mamá se suicida cuando él tiene 18 años y eso lo marca con una depresión endógena o sea una depresión una enfermedad y a partir de ahí él empieza un espíritu de una lucha contra esa enfermedad donde ha trabajado toda la vida para logros y para superar esa enfermedad se casa con mi mamá y bueno tienen tres hijos trabajó en Mercedes Benz hizo un curso para de electricidad de motores entra a trabajar a Mercedes Benz y y bueno y después cuando se va de ahí funda esta esta empresa esta distribuidora empezando absolutamente de cero es una distribuidora que ya trabaja un lobo y que lo hace tan conocido la argentina de antes Adriana estás describiendo la argentina es donde se podía crecer exactamente a su vez él como parte de de su trabajo contra su enfermedad empieza a correr en lobos no había esta cultura y él es miembro fundador de la asociación Adal de atletismo lovense y empieza como banderillero y termina siendo presidente durante muchísimos años que fantástico qué lindo qué lindo lo que estás contando más allá de la tristeza que nos da de ya no tener a tu papá porque él fue solidario consigo mismo para mejorar su salud y con los demás porque no dijo bueno voy a correr yo sino que voy a propagar esto voy a hacer que lo conozcan todos lo bien que hace sería correr a caminar bueno ya hoy lo sabemos mucho más pero en aquella época probablemente no tanto pensaba en grandes pensaba en grandes también fue apicultor un apasionado de la vida de las abejas no te puedo escribir la cantidad de libros que tiene en la casa de las abejas y nosotros con mis hermanos de chiquitos los acompañábamos a sacar miel a cosechar miel así que era un apasionado de esto y el día de hoy también tenía tenía colmenas y bueno a los 77 76 años decide incursionar en el mundo del tango pero nuevamente no es que va a ir a bailar no se puso en la universidad en la UNTREF a hacer la licenciatura ah mira o sea todo se lo tomaba bien o sea cuando quería aprender algo un apasionado de la vida y de aprender bien todo exactamente exactamente y me imagino y se gradúa con la pandemia cursando virtual con 79 años se gradúa este año o sea le entregan el diploma este año se gradúa a fin del año pasado y ahora estábamos con mis hermanos organizándole la fiesta de 80 y su proyecto era dar clase en el centro de jubilado de Lobos y estábamos con ese proyecto ¿sabes qué? me pasan dos cosas me contás esto me da alegría de saber que hay gente así todavía en la Argentina y me da tristeza de no tenerlo pienso en la basura humana que terminó con su vida pienso en el orgullo que tendría por vos Adriana por su hijo que entiendo tenés un hermano que trabaja en la justicia y que también ascendió digo sería también el orgullo ¿no? de Omar sí mi papá tenía cuatro hijos tres en el matrimonio de mi mamá y una hija del corazón y ayer encontramos un diario de él donde una página decía el orgullo que tenía de sus cuatro hijos porque mi hermana también es médica en el Sor Ludovica que también sabrás la lucha que es en el Sor Ludovica mi hermana es pediatra en la plata en el hospital en la plata exacto entonces y él contaba ahí que el orgullo de tener cuatro hijos profesionales hablaba del orgullo de sus nietos de los cuales también estaba muy orgulloso y describía con mucha sensibilidad sus logros qué quería hacer entonces sí realmente es como no tengo palabras tengo una tremenda impotencia y una tremenda pena Adriana te pregunto por último lo que le pregunto a toda la gente que sufre esto ¿por qué crees que la Argentina la que no soñó tu papá que sí forjó ¿por qué llegó a esto? ¿por qué llegamos a esto? la falta de educación y la corrupción es un círculo vicioso círculo vicioso de de corrupción educación falta de educación miseria en todos los sentidos no sé podría describir sí no no muchas cosas creo que esto es la evidencia de todos los síntomas que fuimos fuimos encontrando durante todos estos años así que no no tengo palabras para describir esto y que sí te digo que parece que estoy viendo una película sí que no lo estás viviendo no se imagina exactamente Adriana te abrazamos con el corazón gracias por este contacto por hablar de tu viejo y de las personas que hicieron la Argentina que son muchas como tu papá sí pero lamentamos el final de Omar y esperemos que haya justicia que se sepa dónde está esta basura que terminó matándolo muchas gracias no se merecía este final no no nadie que se haga justicia y gracias por darme la posibilidad de él estaría o estará contento de escuchar gracias Adriana muchísimas gracias por este contacto y a disposición para lo que necesites muchas gracias hasta luego un abrazo hasta luego chao bueno y otra historia que involucra a argentinos con información de último momento tiene que ver con Emanuel Soria y Maximiliano Ludwig en los dos jóvenes oriundos de Mar del Plata que desaparecieron el último domingo de agosto en las costas de Málaga aparentemente las familias ahora vamos a hablar con ellos se han reunido con las autoridades para pedir que se mantenga este operativo de búsqueda para no bajar los brazos rarísimo el caso o sea a ver uno puede pensar que lamentablemente les puede haber ocurrido algo a través del mar pero pero roja la marítima los han atendido de maravillas pero igual no tenemos resultados de lo que estamos buscando nosotros queremos que sigan buscando con la misma intensidad o más quizás y nada pudimos encontrar a los chicos agradecer a toda a toda la gente de Málaga que se ha comportado de maravilla con nosotros ayudándonos de todo sentido y nada que nos ayuden también a difundir por toda España lo que estamos pasando y que hagan fuerza que nos ayuden a encontrar los chicos gracias estamos con Ignacio Camila y Santiago Soria que son los hermanos de Manuel uno de los chicos desaparecidos ahí los estoy viendo hola gracias por estar allí chicos en medio de esta tristeza imaginamos ¿no? y la incertidumbre hola ¿cómo estás? sí bueno acá seguimos con mucha incertidumbre mucho nerviosismo pero lo más fuerte es posible para para seguir metiendo fuerza para que no dejen de buscar a nuestro hermano y a nuestro amigo seguro vamos a recordar un poquito de la historia porque Emanuel y Maximiliano fueron en una tabla creo que de Padel Cerf corríjanme ahí lo estás viendo Guillermo tuyo ahí se ve la última bueno esta es la tabla a tomar mate para ver el amanecer que apareció a varias millas a ver si podemos poner el video nuevamente arriba apareció a 25 kilómetros de la costa claro pero el video es el que toma un bañista o alguien que estaba cerca de la costa y toma una imagen nada más y se los ve pasar se los ve pasar ahí en ese lugar por eso está resaltado arriba en la imagen ahí está y esa es la última la última imagen chicos ¿qué les han dicho? nada los están buscando en el mar los están buscando con barcos pero ya no los están buscando hace dos o tres días con helicópteros y avión que es muy importante para este momento de la búsqueda y lo que nosotros queremos es que vuelva el helicóptero porque como debe ser lo tienen que seguir buscando porque nosotros seguimos confiando en el milagro de que los chicos van a aparecer pero bueno no podemos dejarlo porque tiene mucha más visibilidad la parte aérea claro a ver ustedes quieren que se utilicen herramientas para buscar gente que está viva y no muerta sabemos que puede pasar cualquiera de las dos cosas no vamos a negar eso pero de las dos formas es mucho más viable el helicóptero y ellos ya lo sacaron entonces le queremos pedir al gobierno argentino sobre todo al presidente de nuestra nación que haga fuerza y llame al gobierno Jañol porque el mayor problema ahora es que la subdelegación del gobierno necesita un mail de más arriba y ellos mismos mandar un mail formal a las fuerzas marítimas para que vuelva el helicóptero es la única forma no hay otra opción y nos están esquivando desde ayer la subdelegación todavía no nos recibió y parece ser que no nos quiere recibir y a mí me gustaría que cualquiera de ellos si tiene un hijo un amigo o lo que sea desaparecido harían lo mismo y por qué sería por el gasto que insume parece ser que sí como si el pueblo el gobierno argentino y el gobierno español no tenían un gasto de un helicóptero perdón de dos o tres días más ¿no? sí ahora entiendo que tu papá o alguno de los familiares habló de la intensidad de la búsqueda y lo que se ha hecho hasta el momento nos puede describir en qué zona desde el lugar que partieron tu hermano y su amigo cuál es la zona por donde se está trabajando y qué creen ustedes por dónde se debería ir qué es lo que todavía falta en cuanto a zona en realidad no es que falte tienen que seguir buscando zona han ampliado han hecho equivalente al territorio de Málaga lo mismo dentro del mar han pasado la isla de Alborán sí han salido del territorio español pero pero no es lo mismo buscar con dos o tres barcos y un helicóptero que hacerlo con uno solo claro claro no 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 a ver voy a ser duro pero esto es es el pensamiento que debe tener la gente también en casa ustedes quieren que aparezcan ojalá vivos pero que los cuerpos aparezcan pero que hagan la búsqueda claro que la búsqueda tenga resultados positivos que no cese la búsqueda que se reactive porque se han frenado con ese tema ahora yo lo que les pregunto perdón apareció ellos iban en las dos tablas por lo que se ve en la imagen del video en una tabla en una tabla ellos dos con una tabla aparece la tabla a cuántas millas apareció recordanos a 25 kilómetros 25 kilómetros 25 kilómetros de la costa bien es un saben ustedes si es una zona de tránsito de algunos buques de alguna zona peligrosa incluso también hay de todo dentro de este mar y es muy transitado también están tan alerta todas las embarcaciones particulares claro obviamente no es la misma búsqueda que va a hacer un particular a la que hacen claro los los salvamientos ¿ha habido temporal en el momento que ellos salieron a horas posteriores o algo? el terral es un viento que está acá que estuvo a la madrugada anterior y bueno como vieron en el video que filma el turista inglés cuando ellos salen estaba espejado estaba tranquilo el mar y y a las dos horas levanta de nuevo y también tiene mucho que ver las mareas que hay dentro del mar hay muchas cosas en condición ahora chico yo quería preguntarles si ustedes sienten que cesaron la utilización de helicópteros porque son argentinos o si hubieran hecho el mismo procedimiento en caso de que fueran españoles también quisiera creer que no quisiera creer que no la verdad es que no quieren mucho a los argentinos acá y no dudamos de todo lo que están haciendo y lo que nos están apoyando pero nosotros a mí no me importa todo lo que hicieron sino que lo voy a pedir más todavía claro claro chicos tenemos entendido que ellos llevaron además del del remo el mate los celulares no los tenían consigo obviamente la idea era entrar al mar tomar unos mates viendo el amanecer y salir llevaron el mate con el termo y la malla puesta nada más y eso sí fue hallado mate y termo sí no tampoco no lo hallaron en la primera información nos decían que había no solo la bombilla solo la bombilla los chicos la dejaron atada en un elástico que tiene el padel que nosotros entendemos que fue para que digan bueno somos nosotros este es nuestra tabla ajá los medios se están dando cuenta del caso digo cuando los medios atizan el caso mantenerlo vivo me parece muy importante cómo están saliendo por las redes en Málaga la televisión la radio lo más posible ayer notas para el más importante de Málaga y el más importante de España que lo deben conocer ustedes ustedes en lo personal cómo se enteran de la desaparición porque imagino que estando de viaje y siendo mayor de edad tampoco notificaba el día a día de lo que iba haciendo sí los chicos vieron Cami estaba viviendo con ellos en el departamento en realidad con Emma con mi hermano Maxi estaba en otro departamento arreglaron vino siete y media de la mañana al departamento de Emma Maxi y salieron le avisaron a Cami que se iban y de hecho como quedaron los celulares vemos que coordinan venite dale preparo el agua para el mate y salimos bueno eso fue después transcurrido el mediodía a Cami ya le empezó a parecer raro porque sabía que iban solo a ver el amanecer y Maxi a las tres entraba a trabajar y bueno no se presentó a trabajar y ahí ya ya fue creciendo nada ¿qué estaba haciendo Emanuel en Málaga? ¿qué actividad? estaba llevaba unos meses trabajaba acá con Santi con mi hermano y bueno nada se estaba quedando acá un tiempito más y ya se volvía para Argentina ¿se habían ido desilusionados por Argentina o porque pintó un proyecto para hacer ahí? no Emanuel había venido en principio tres meses de vacaciones a visitar a Santi que es nuestro hermano que vive acá y durante el transcurso de esos tres meses nos enteramos que Santiago iba a ser papá entonces Emanuel se terminó quedando unos meses más y pudo hacer algunos trabajos con él y ya tenía pasaje de vuelta para el 1 de octubre para volver a Argentina Ahora chicos esto insume gastos digo estar allí los están ayudando los podemos ayudar nosotros ¿hasta cuándo piensan quedarse? Sí nos están ayudando tenemos una cuenta acá y una en Argentina eso estamos súper agradecidos a toda la gente que nos ayuda tanto económicamente con acá con lo que es viáticos comida nos pusieron asistencia psicológica están todo el tiempo atrás nuestro eso la verdad que estamos agradecidos con toda la gente el argentino es diferente cuando pasa algo así sí claro puntualmente hay algunas personas que sacamos el sombrero que podemos creer como uno puede dar tanto por el otro ¿no? y así todos los critican encima le preguntan ¿y por qué piden plata? y demás acá está emprendedor se llama emprendedor en la costa del sol que es emprender en la costa del sol perdón Maxi Maxi Maracos y él está al pie del cañón con nosotros las filiales de Boca River también están atrás nuestro en ese sentido estamos muy acompañados pero ¿ustedes están hay integrantes de la familia de Maximiliano también ¿no? y está el padre la madre y la hermana estamos ajá y por supuesto que opinan lo mismo que ustedes de que las tareas deben ser tan rigurosas como desde el primer día hasta por lo menos tener un resultado el que sea sí, ni hablar sí, ni hablar ellos están igual que nosotros nosotros no nos vamos a ir de acá sin los chicos ya se lo como todo el mundo ya el gobierno se lo hicimos a ver de la forma que sea ajá ojalá sea la justicia que todos queremos pero si no también eh Cami ¿cómo es Emanuel? ¿cómo es el hermano de ustedes? cuéntenos además una persona espectacular es un chico sano divertido responsable feliz feliz me encanta disfrutar la vida hacer un plan con nosotros con sus amigos realmente nosotros todos y también la familia de Maxi somos familia muy como familia muy unidos están mucho las amistades los planes la vida disfrutar ¿qué quiere hacer Emanuel de su vida? ¿cuál es su proyecto? Emanuel es técnico de fútbol ajá y el Mar del Plata trabaja en el club Argentinos del Sud que es nuestra segunda familia nuestra segunda casa y la verdad es que Argentinos del Sud también se está portando increíble con nosotros todos los chicos del club están al igual que nosotros esperando una noticia y súper pendientes de todo esto y Emanuel está en Mar del Plata está desarrollando su vida principalmente ahí en el club vendá todo por ese club al igual que que nos daba a mis papás chicos imagino que bueno su hermano tiene conocimiento del mar ustedes nacieron en Mar del Plata si les puedo preguntar qué sospechan o qué corazonada tienen ¿me lo pueden responder? sí en cuanto a eso el mayor problema para mí es ese Maxi y Ema conocían el mar y el mar acá es muchísimo más tranquilo que el mar del Plata pero les jugó una mala pasada porque si vos ves el video cuando ellos entran están relativamente tranquilos y después vuelven a levantar como había sido a la noche por ahí una persona que no conoce el mar no hubiera entrado así como ellos quisieron a 150 metros un ratito a ver el amanecer y salían bueno y después en cuanto a Emanuel imagínate lo que será que Maxi estaba en Europa empezando a trabajar en otras ciudades y no le estaba yendo del todo bien se volvía para Mar del Plata y Ema le dijo venite una semana mala yo te doy hospedaje levantaba un poco el ánimo y te volvía de una forma diferente claro y cuando llegó le consiguió un primer trabajo le consiguió contactos para un departamento y Maxi empezó a mejorar hasta que consiguió el último laburo que le estaba yendo mejor bueno así cada vez que tenían un rato libre se veían Mar del Plata también se ha movilizado las autoridades digo han recibido ayuda chicos si en Mar del Plata ya hubo dos juntadas en el momento de toda la familia todas las amistades del club de Argentina en el sur nada ellos por momentos sienten que les cuesta ayudarnos pero nosotros los sentimos más cerca que nunca con todo lo que están haciendo y nos dan mucha energía y fuerza a veces ¿cómo haces para seguir? y sigo por ustedes por todo lo que están haciendo tal cual y los lugareños los que conocen esa zona desde donde grabaron este video que veíamos y demás ¿qué les dicen a ustedes? más allá de las autoridades digo los que viven ahí los de los bares los de la playa no pueden creer lo que les pasó no pueden creer que que se los haya llevado hacia el mar que no sucede que no es frecuente no ha pasado eso por eso digo claro de hecho nosotros un montón de veces caminando por por la costa mirando collera el mar y ves a un montón de gente arriba de la tabla sí normal es una práctica habitual sí acá sí o sea no hicieron nada de riesgo y más con este antecedente que conocen el mar no y el tipo de tabla además que no es una no es una tabla no es una tabla de surf angustia donde pueden bueno estabilizarse es más estable que todo claro porque uno piensa vos fíjate cómo será que ese día que pasó esto al otro día se encontraron seis tablas más a ver perdón hay más gente desaparecida ese mismo día no eso no pero sí tablas lo que sí hubo en Mallorca en Palma de Mallorca un velero con un padre y un hijo alemán desaparecidos y los encontraron a los dos tratando en el mar ya los encontraron sin vida sin vida perdón mi ignorancia hay algún tipo de fauna marina que pudiera ser peligrosa en este contexto cuando uno se aleja no 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 eso es sería más raro claro hipótesis hay muchísimas hay muchísimas pero nosotros elegimos agarrarnos el milagro porque si si todavía el mar no los expulsa y por qué todavía no los expulsa día 11 día 12 claro entonces nosotros el milagro los milagros existen por supuesto ¿piensan que hay una posibilidad de que los hayan secuestrado? no eso no lo quiero sería una una posibilidad es que uno es que a ver Angie uno no deja de pensar en tantas cosas no se encontraron los cuerpos a ver hubo otras tablas se encontraron cuerpos en este caso no no hay tiburones por decir algo a ver lo que si queda es que la inclemencia del temporal haya sido tan furioso que no les permitió no sé estoy intentando pensar con ustedes chicos y también aferrándome al milagro porque uno piensa conociendo el mar como mar platenses no sé te aferrás a la tabla y en la primera orilla te tirás lo que pasa lo que pasa acá es que el mar es muy tranquilo demasiado nos estamos acostumbrados a un mar el mar del plata de donde somos que por ahí enseguida te da más miedo y acá te confías mucho pero lo que tiene este mar es que tiene corrientes muy peligrosas que uno no se da cuenta vos las corrientes te metes al mar y no sabés qué va a pasar con eso y el mar es muy calmo pero las corrientes son muy tracioneras sobre todo dentro del mar hay más kilómetros adentro claro estamos tratando también de conectarnos con gente marroquí hay tres ciudades costeras que están enfrente para ver si el milagro está allá están en una clínica en un hospital que todavía estén inconscientes de hecho está en la lista internacional pero nosotros estamos intentando hacer todo a ver ya estamos hablando esa es la parte del norte de África la parte magrebí que se llama o sea ustedes van a ir también allí a Marruecos no no ir no pero intentaron tener información hay otro otro tipo de contacto los mismos periodistas españoles tienen contactos con ellos y nada estamos chicos cuenten con nosotros para lo que sea y estamos atentos también aferrados a la posibilidad del milagro gracias por este contacto claro Guillermo te pido te pido eso por favor si nos pueden escuchar el gobierno argentino sobre todo el presidente que haga desde su labor desde su puesto lo posible para que el gobierno español ponga el nuevo helicóptero en función bueno somos hijos de España somos vamos a intentar hacerlo con cancillería desde luego quieren pasar algún instagram alguna cuenta algo todos con con emma y maxi así es todos con emma y maxi todos seguidos sí ok ok chicos un abrazo muchas gracias gracias por el espacio a ustedes hasta luego el último dios a silvina luna una ceremonia íntima en principio con la gente que más la conocía y después angi lo que el deseo de ella el anhelo de que sus restos descansaran en el en el panteón de actores digo que locura que silvina en vez de estar planeando su vida hacia adelante con proyectos de televisión lo que sea haya terminado planeando donde iban a descansar sus restos totalmente y ya había dos anhelos importantes para su futuro uno era ser madre que lo había manifestado en una entrevista con ángel de brito y después esta noticia que ya le había dicho al hermano que deseaba ser enterrada en el panteón de los actores la realidad es que ayer se manejó con muchísimo respeto cuando estaban velando a silvina solamente entraron aquellas personas que su hermano ese que él autorizó y luego se fueron al cementerio de la chacarita donde pudieron presenciar el sepelio tanto personas que la querían como personas que sentían que la querían y la conocían y se agolparon en paz con tranquilidad de hecho hubo un testimonio de la madre del polaco el cantante que supo ser novia Silvina Luna de él y se acercó como una más del público a decir solo palabras de bondad hacia Silvina si hay que destacar también después lo vamos a ver que hubo una manifestación en la casa de Loto que hay mucha bronca hay mucha bronca porque todos los casos de mala praxis son concurrentes hacia una misma persona y esta persona es como que no solo no ha reaccionado sino que ha tenido poca empatía y utiliza este término nexo causal tanto él como su mujer o su abogada y trata de desvincularse a estas situaciones acá estamos viendo imágenes de lo que fue esta manifestación pacífica que se hizo en la puerta de la casa de Lotoqui el día de ayer estaban tanto hombres como mujeres que fueron operados por él están diciendo que hay más de 10.000 personas que fueron operadas por Lotoqui y la realidad es que le ponían carteles no le faltaban el respeto pero pedían justicia por Silvina y justicia por todos porque dicen nos están matando nos estamos muriendo todos estamos ahí con Guillermo Murphy en este que es el punto de referencia donde la gente desata su bronca y va a hacer catarsis por la muerte de Silvina que es la casa de Lotoqui allí en Olivos Guillermo buen día buen día muy poco movimiento recién salió una empleada doméstica con un changuito que creemos que va a ser algún mandado por aquí en algún negocio cercano y muy temprano empezaron a limpiar lo que es todo el frente de la casa han quedado algunos restos fíjate vos aquí en este en este pilar una pintada donde dice asesino que es la que ha quedado aquí en este en este pilar uno de los pilares laterales de la casa es el único signo que ha quedado Guille de la marcha que hubo ayer frente a la casa luego en la vereda restos de vela de cera que ha quedado aquí pero luego el personal doméstico de aquí de la casa del doctor Aníbal Lotoqui ha limpiado completamente todo el frente lo que era carteles alguna inscripción la han borrado y ese es el panorama Guille recién acaba de salir un personal doméstico si perdón estaba pensando que esta mujer la va a saber entrar y salir todos los días porque Lotoqui no podía ir a un supermercado no podía caminar por la calle no sé si él comprende la gravedad de lo que hizo hasta ahora por lo que ha manifestado no lo comprende lo que le quiero sumar a Guille es que esa casa está vendida esa casa estuvo en el mercado durante mucho tiempo a más de 500 mil dólares obviamente la terminó vendiendo por un precio menor de lo que él esperaba porque como dijimos antes quería mudarse a un country después la asociación del country decidió que Lotoqui no era bienvenido en ese lugar así que ahora es una suerte de paria pero esa casa ya está vendida ya tiene un nuevo dueño e imagino que hoy con las noticias del día y viendo su nuevo hogar de esta manera dejará bastante enojado porque creo que la transacción que hizo Angie Angie ahí a través del vidrio espejado de esa ventana está la esposa de Lotoqui recién se acaba de asomar María José ahí no sé si se alcanza a ver es algún ambiente de la casa está ahí recién miraba hacia nuestra cámara ahí se ve la pudimos ver a través es un vidrio espejado pero pudimos ver su figura asomada ahí a ese vidrio mirando aquí a nuestra cámara así que creemos obviamente la familia está dentro de esta vivienda ella misma ayer por la noche salió a sacar los carteles ella misma y dijo que para ellos sí 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 todas las fotos de Silvina las inscripciones y ella misma ayer por la noche dijo que para ellos esto es un escrache no es una manifestación considera que deberían haber ido a la justicia a tribunales hacerlo y que bueno que obviamente si el caso está en la justicia que definirá la justicia respecto de de la situación en la cual está él denunciado y la situación de Silvina Luna yo creo también que hay que ser yo en mi caso particular soy misericordioso con ella misericordiosa con ella porque entiendo que si él pudo cooptar a tantas pacientes y hacerles creer que él les iba a cambiar la vida a una mujer con la que convive las 24 horas cree absolutamente en lo que lo toque está diciendo sumida sí porque ayer también había mucha gente que quería caerle a Pamela Sosa porque ella en su momento también lo había defendido lo toque públicamente diciendo que las únicas personas que lo acusaban eran mediáticas como disminuyendo la influencia que esto tenía después Pamela se dio cuenta que también la había perjudicado a ella pero creo que lejos de caerle al entorno de él me parece que hay que ser misericordiosos con esta situación que creo que el día de mañana se dará cuenta de lo que pasó es que a ver la información es que Silvina Luna murió o empezó a padecer todo esto que la llevó a la muerte 11 años después a partir de una intervención de Aníbal Lotoque que le infectó el polimetilmetacrilato es más ayer estaba hablando o sea de ahí en más empieza toda la historia no ella solo claro o tantas otras bueno este fisciculitaquis ayer estaba también en esta marcha muy consternada diciendo a mí me operó Lotoque pero yo me enteré lo que me puso Lotoque cuando la escuché Silvina Luna hablar en televisión entonces decide hacerse una biopsia cuando se hace la primer biopsia se le rompe la aguja a la persona que ingresa la aguja y después llegan a la conclusión de que tenía residuos de plástico en el cuerpo esto lo dice una biopsia no lo digo yo lo dice este fisciculitaquis que es parte de la causa también hay mucha gente que pensó que realmente les había puesto grasa en las partes que quería rellenar y hoy se enteran que esa no era la historia y se ven en el espejo Silvina Luna que es lo más terrible y yo vamos a preguntarle todos al doctor Gustavo Pedro un prestigioso médico cirujano ¿qué tal? ¿nos estás escuchando? ¿cómo te va Guillermo? ¿cómo le va a toda la... bueno gracias por atendernos a ver decíamos que hay un punto de comienzo que es la operación que le hace Lotoqui sobre la cual Lotoqui no solo nos ha mostrado empático sino que dice que no que esto no tiene nada que ver lo que él inyectó ¿no? la verdad esto comenzó tengo entendido en el 2011 sí por medio justicia está investigando hay una autopsia guarda toma de muestras polución con víctima con víctima perfecto y hay otros resultados doctor yo quería preguntarle por esta nueva ley Silvina que quieren crear que tiene que ver que tiene el antecedente en Colombia porque en Colombia también se utilizaba mucho el polimetimetacrilato digo es viable que se empiece a contemplar la posibilidad de que se subvenciona a estas personas porque la realidad es que la sobrevida es realmente costosa y dura a ver lo que estamos tratando de promulgar o impulsar llamada ley o resolución Silvina Luna sería la ley del intrusismo o la resolución del intrusismo ¿qué significa eso? los médicos médicas hoy por hoy pueden hacer cualquier cosa ¿qué significa eso también? un psiquiatra está inyectando botox un gerontólogo o sea los médicos están haciendo estética odontólogos están haciendo estética o sea cualquiera está haciendo estética como médico entonces la resolución o ley estamos evaluando junto con la Comisión de Salud del Congreso es regular regular las especialidades para que no siga sucediendo esto ¿qué significa? te pongo un ejemplo hoy en día está muy está muy joga el tema en mela ¿qué significa mela? la mínima extracción lipídica ambulatoria ¿qué significa eso? es una liposucción convencional que los cirujanos plásticos hacemos en quirófano los cirujanos plásticos la hacemos en quirófano en hospital en sanatorio mientras que los médicos de otras especialidades lo hacen en su consultorio ¿por qué? porque no tienen la autorización para entrar a la consultorio la gente se hace una liposucción o una liposucción o una liposculación o una liposculatura dentro de un consultorio con anestesia local con todos los riesgos que eso implica lo mismo que inyección de sustancias gustavos realmente prohibidas o no y como decimos hay una ley que se promulgó en el 2022 en Colombia la prohibición de biopolímeros de inyectables de biopolímeros en el cuerpo humano Gustavo te pedimos un favor ¿podés dar vuelta a la cámara para poder verte otra vez de frente y ya tenemos que hacer la pausa un ratito pero te quiero preguntar si vos estás en un grupo de amigos colegas cirujanos un ratito también fue atendido por el personal doméstico que lo hizo ingresar algún arreglo interno dentro de la vivienda y ya te digo siempre se ve del lado izquierdo ese panel espejado la silueta de la esposa de Lotoque no sé qué ambiente será ese pero está ahí yendo y viniendo por ese lugar dentro de la casa y luego sí mientras vos hablas nosotros estamos viendo fotos del interior porque obviamente al estar a la venta deben estar las fotos publicadas están no sé cuántos metros cuadrados tiene la casa vos dijiste medio millón de dólares tiene 600 metros cuadrados es una casa muy amplia ¿de construcción? no entre jardín y construcción pero es una casa muy muy amplia claramente si la ves es suntuosa tiene mármoles es una casa a la que se le ha invertido muchísimo dinero edificada en el 2012 ¿cuánto hace? ¿hecha por Lotoque? claramente fue vendida por debajo de su valor de mercado eso es lo que te iba a decir atendiendo las circunstancias debe ser la alargamos y no vamos espera Angie habla de 400 metros cuadrados cubiertos claro cubiertos más el parque la parrilla tenés un lugar semicubierto en ese lugar 2.500 3.000 dólares el metro fácil claro o sea no vale menos de 1.000 dólares el metro cuadrado que es lo que se vendió en ese lugar más allá de la situación del mercado inmobiliario en este momento también imagino que ante la emergencia de querer irse aplicó esto de venderlo a un precio más barato esa es la pileta esa es la pileta el jardín pero vos fíjate que la decoración que tiene es bastante antigua de hecho tiene dos gárgolas arriba del techo en el ingreso estas columnas responden a una época muy noventosa ¿no? sí noventosa sí es como una época muy menemista a pesar de que fue edificada en 2012 pero bueno eso también tiene que ver con cuando alguien tiene grandes montos de dinero le gusta el gusto estético una fije una gárgola una gárgola claro debe ser para espantar palomas son dos gárgolas espantosas perdón claro pero son de las truchas no son las de las iglesias las de las iglesias son de un gusto artístico importante esto es una Lucio vos decís que es una casa que podría valer un millón de dólares claro la verdad que tendría que fijarme pero claramente esto es olivos frente al río ¿no? olivos frente al río no sale menos de mil dólares el metro cuadrado cubierto ahí por ejemplo vive no sé el hermano de Francisco de Narváez Eduardo Urnequian vive gente que tiene mansiones muy importantes si da el río vale más es más caro sí si da el río esta no da el río no no da el río si da el río vale más pero es una especie de franja costera donde las propiedades son de alto valor como corresponde a la zona ahora sería bueno preguntarle a algún agente inmobiliario que más allá de que ya se hizo la compra si tiene alguna manera de dar un paso atrás porque vos imaginate comprar una casa por un valor que si bien no es el valor de compra es elevado y que de repente aparezca en todos los medios de televisión como la casa de Lotoki ¿no? que es una casa que ya está maldecida de por sí lo que pasa es que el nuevo dueño es el nuevo dueño no es culpable nada excepta los que detecta alguna relación entre ambos en las energías como cuando se hablaba de la casa del canter del carmel de García Alfuso y tantas otras en donde se perpetraron no es este el caso donde se perpetraron yo te digo con un criterio económico si tuvieras la guita no comprarías una casa ahí por ese valor yo no llamas a alguien que renueve las energías es una discusión pero digo la verdad es lo que llama coste de oportunidad en economía a mi me da para el que la compra es una oportunidad pero te entiendo vos sos un tipo más numerario yo soy más frío y más frío no, no, ojo bueno, según con qué tema claro, depende en este caso estás viendo una oportunidad pensando como un tema de mercado de una casa que se vendió a la mitad ahí está la mina sí ponele al 70 estaba publicada digo, si alguien hace la venta y la compra en el momento es más o menos lo mismo porque también estás comprando barato digo, la pregunta es qué va a hacer lo toque ahora y no se va a un country no, el country decidió que no podía ingresar ah, el consorcio digamos el consorcio del country dijo que no quería que lo toque más allá de que lo compre a través de sociedades porque él nada tiene claro, claro o sea, nada es propio va a terminar viviendo en Uruguay lo toque bueno, para que Uruguay hay gente que lo está denunciando digo, hablábamos con la abogada un poco ahí recuerden lo que dijo la abogada que la prensa la gente le puso una tovillera mediática como acusando a los demás siempre lo toque no se hizo cargo de nada ¿no? ahora esa es una sala de juegos el playroom el playroom como se le suele decir ¿qué? el playroom como se le suele decir con un pool ¿eso es un pool o un...? es un pool o un billar no, es un pool es un pool es un pool podés poner en una de las paredes el equipo del 73 se ve grande Lucio Lucio ve una oportunidad igual mi corazón está en el sur de la ciudad no me iría a vivir ahí pero bueno para el que quiere vivir en zona norte es una muy buena oportunidad si, más allá del chascarrillo digo la realidad es que el otoque está en un lugar bastante agradable digo él hizo presos a todos sus pacientes de su propio cuerpo digo dentro de la prisión que tiene está bastante cómodo digo lo digo porque después salen a decir que le pusieron una tovillera mediática a ver en Colombia se dicta una ley al respecto porque los cirujanos se dieron cuenta que el metacrilato no se podía utilizar y ya lo habían utilizado entonces el Estado dice vamos a darle a esta gente asistencia psicológica de salud porque entienden que tienen una sobrevida arriesgada entonces si Colombia se da cuenta de esto él no podría decir ¿saben qué? yo pensé que estaba utilizando lo que estaba bien habría que ver habría que ver qué pasa con la TMA porque sería como autoincriminarse o reconocer pero él es la verdad no perdón en el juicio yo leí el expediente digamos el fallo y él dice vamos a pedir y lo que decía Javi no autoincriminar y que ya sea una cosa juzgada por eso va burlando por el homicidio es un producto autorizado por Adam Mack todavía está autorizado todavía el metacrilato está autorizado el problema del metacrilato tiene que ver con la cantidad la realidad es que hay otra cosa importante el metacrilato para una cuestión estética es altamente costoso entonces es muy difícil considerar que alguien que hace muchas operaciones de canje porque la realidad es que si bien se pagan son de canje utilice tanto para aumentar un glúteo ahora vamos a volver allí a la casa de Lotoki que acaba de dar esta privicia anchi de que ya fue vendida que no se va a ir a pilar porque en los country no lo por lo menos en el country se va a ir no lo quieren hay que ver cuál es el destino geográfico de Lotoki pero atención siendo las 11.08 tenemos una noticia de último momento que trae Javier Díaz y tiene que ver con un derrumbe Javi si señor exactamente y lamentablemente ahí vemos el cuerpo de un albañil cinco albañiles estaban trabajando en un galpón cuando se les cayó un paredón encima falleció uno de ellos hay cuatro internados esto ocurrió en la localidad bonaerense del norte del Gran Buenos Aires en Villa Martelli allí sobre la calle Beruti han concurrido en estos momentos esto se está produciendo ahora han concurrido personal de bomberos defensa civil justamente de Vicente López para no solamente auxiliar a las víctimas sino también obviamente lo que es cercar el lugar y apuntalar las otras paredes estaban haciendo justamente esto un apuntalamiento de una de las paredes cuando cedió y cayó sobre ellos reiteramos un fallecido cuatro internados todos ellos albañiles ahora recién en Villa Martelli bien nos vamos a la pausa en instantes vamos a ampliar este tema tenemos tiempo pronóstico ya rumbo al fin de semana ¿cómo estás Mimi? buen día ¿qué tal Guise? ¿cómo estás? mira tenemos información para todos los días próximos mañana de ahora no se ve nada no se ve nada por eso porque está lloviznando en la ciudad de Buenos Aires desde las cuatro de la mañana así en forma intermitente la visibilidad reducida a tan solo cinco mil metros este cielo absolutamente gris y las lloviznas van a continuar durante toda la jornada incluso durante la noche de hoy recién mejora mañana en la ciudad de Buenos Aires hoy la máxima quince grados centígrados nada más que eso pero la temperatura comenzará a aumentar a partir de mañana y tendremos un buen fin de semana viernes, sábado y domingo temperatura en ascenso y máximas durante el fin de que podrían estar tocando allí entre los veinte y los veintiún grados centígrados y si quieren una chapita más el lunes próximo vuelve a llover otra vez de repente está bien viste que es raro no sabes cómo manejarlo Angie te doy totalmente la razón y un datito más para aquellos que nos están mirando desde el interior algunos alertas por tormentas fuertes o lluvias intensas para el litoral del país así que atención a aquellos que nos están mirando de esta hermosa zona del territorio argentino bueno después de cualquier cosa vamos más puntual a eso como no dale gracias la noticia es de último momento balearon la casa del médico que fue asesinado hace casi un mes en Morón recuerdan ustedes Juan Carlos Cruz el que le salvó la vida a Cáceres es increíble en la Argentina no solo te asaltan y te matan y resquebrajan familias sino que después los delincuentes vuelven a atacar en este caso la casa donde vivía este médico tan querido por la comunidad otra historia de vida que en su momento resaltamos cuando lo mataron la verdad no se entiende lo que está pasando en nuestro país está Marcelo Padovani con parte de su familia Marcelo hola Guillermo buen día claro bueno mirás los carteles y le informamos a la audiencia mirá los carteles y quiero decir porque este es el doctor Juan Cruz doctor que vos decías le salvó la vida a Cáceres y a tanta gente que tuvo un papel destacado en la pandemia también estamos en la casa de la familia Guille como bien señalabas porque aquí ocurrió un hecho que da miedo realmente da miedo pasan dos motochorros y balean balean a gente que estaba aquí en la vereda ahora la pregunta Guille si esto tiene algo que ver con lo que le pasó al pobre doctor Juan Cruz que termina baleado en la cabeza cuando estaba bajando un aire acondicionado para la casa de su mamá aquí están su cuñado están Florencia que es la sobrina y está Cintia también que es otra de las sobrinas gracias por atendernos Cintia Florencia estamos en el programa Guillermo Andino aquí en A24 los está escuchando Guille te están escuchando por si le querés hacer una consulta pero vamos a preguntarle primero cómo fue que ocurrió este hecho Cintia estabas aquí en la vereda yo estaba acá de hecho bueno no sé si tienen el video yo soy la que está colgando está de negro colgando el cartel nosotros habíamos salido como estamos saliendo todos estos días a pegar carteles aproximadamente a partir de las 5, 5 y media y volvíamos eran las 7 volvimos a mi casa estábamos mi papá mi mamá y yo mi mamá entra mi papá queda afuera mirando mientras yo colgaba el cartel mirando de que no pasara nada justamente y en ese momento sentimos como que viene una moto a todo lo que da entonces nos giramos estábamos de espalda nos giramos y vemos estos dos delincuentes en moto que sacan un arma automáticamente nos metemos y disparan no disparan a la casa sino como al lugar de donde ellos venían y ahí vemos que vienen huyen y ahí vienen cuatro motos con un efectivo en cada moto a lo que nosotros salimos cuando estos se van y le decimos bueno vayan a seguirlos a correrlos o sea no no hicieron nada se quedaron parados no efectuaron ni siquiera atinaron a gritar o sacar el arma o salir a correrlos o tocar la sirena absolutamente nada se quedaron ahí yo salgo más a la calle y les vuelvo a gritar que éramos la familia del doctor que qué estaban esperando que nos maten a nosotros sale uno a atinar a seguirlos y los otros tres rezagados después a lo que voy por qué no actuaron obviamente se les escaparon después nos enteramos que no los pudieron agarrar no sé si venían de un hecho delictivo si son parientes de los asesinos de mi tío no sabemos pero a lo que voy obviamente se les escaparon si les dieron de ventaja a dos cuadras les dijimos que fueron derecho y doblaron la policía para la izquierda ¿cómo te va? te habla Dicer Montino yo a ver lo conocí a tu tío la obra todos pero lo que nos indigna es que acá sumé el derecho no hay testigos y que a lo mejor sean probablemente los asesinos de tu tío quienes los estén amedrentando o los vayan a matar a ustedes otra vez en la misma zona digo ¿qué pasa con la tarea de la policía de inteligencia que hay que hacer para ir por estos tipos? bueno mirá los asesinos no son porque están detenidos están detenidos son los tres menores están detenidos obviamente en el instituto de menores que eso igual la información bien exacta te la darán los abogados el estudio de Burlando Juan Tiberio Silvia bueno el mismo Burlando eso te lo darán bien ellos pero bueno ellos no son pero si sabemos que nosotros son del barrio nos enteramos mucho después una semana después que son del barrio acá 15 a 20 cuadras son del barrio San José sabemos que son de ahí ¿pueden ser los autores intelectuales? digo y además ir a amedrentarlos ustedes porque están hablando y pegando carteles mirá pasó que teníamos nosotros salimos a pegar carteles pidiendo testigos del hecho y también bueno visibilizando la marcha y sacan los carteles sacan los carteles los vemos arrancados vemos que hay restos de cinta y sabemos que pusimos carteles ahí entonces una vecina nos comentó que justo vio a una persona que estaba sacando el cartel y estaba la foto del momento de la audiencia de estas tres personas y le pregunta ¿qué estás haciendo? no que no que voy a llevarlo para mi barrio no, no pedile a la familia y bueno o sea no es ay no la lluvia no llueve y nosotros al otro día vamos y ponemos de vuelta vamos y ponemos de vuelta además hay un claro intento de que a ustedes las quieren acallar ustedes están molestándolos a esta banda de mafiosos que siguen matando y robando gente allí en Morón y en los alrededores es que sí sí, sí, sí nosotros lo que no queremos es que otra familia sufra lo que nosotros estamos sufriendo el dolor esto de que no pasó ni un mes y todo esto sigue igual y que no se hizo nada la muerte de mi tío no generó absolutamente nada ellos siguen como si fuera que no les va a pasar nada porque eso fue lo que pasó esa demostración que nosotros fuimos a pegar carteles justicia y seguridad y pasa un hecho de seguridad en frente de una otra y además te agrego algo y no se hace nada es un modus operandi muy similar al que vienen padeciendo los rosarinos desde hace mucho tiempo de ametrallar de tirotear un lugar el efecto espejo exactamente atención con esto porque además me pregunto ¿no hay un seguimiento de cámaras que pueda llegar hasta el final a donde desembocaron estas personas? no o sea las cámaras esas del video que captan acá son las mismas de los vecinos porque en realidad no hay acá hay en el centro de Morón y después habrá en la plaza pero después cámaras así del municipio acá no hay son todas cámaras privadas claro de los vecinos ¿y qué les dice el fiscal? ¿qué les dice el fiscal? sé que le dice algo ¿verdad? el fiscal de la causa de mi tío no se comunicó con nosotros nunca es increíble nosotros ahora estamos esperando indicaciones de los abogados a ver si tenemos que hacer la denuncia o no cómo proseguimos ante esto porque buscan sí buscan que tengamos miedo pero perdón la denuncia la realidad es que sí tenemos miedo ¿la denuncia de los tiros no la hicieron ustedes todavía? no todavía no la hicimos bueno háganla rápido háganla rápido es necesario ¿sí? primero para que investiguen pero también para que tengan un tipo de protección ustedes sí 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 no no tal cual nosotros lo que pasa es que a ver por ahí es difícil de entender creo que hasta que te pasa ¿no? esto es un infierno lo que estamos pasando porque nosotros de alguna manera tenemos que seguir con nuestras vidas porque nos tenemos que seguir manteniendo nuestros hogares bueno el de mi tío un montón de cosas sus perros o sea y entonces nosotros tenemos que seguir con nuestro día a día pero aún así tenemos que seguir pegando carteles armando marchas armando redes para que el caso siga vigente seguir pidiendo a ver cuando nosotros pedimos justicia por mi tío si bien están detenidos pedimos que sean procesados con la pena máxima ya sean menores o el que cumplió ahora 18 que ya puede ser condenado como mayor digo tenían condenas previas entonces todo esto es una lucha enorme que hay detrás todo o sea así como ahora nos ven dentro de todo bien hay días que lloramos y no nos podemos levantar es pasar por la casa de mi tío y mirar donde lo mataron y ver y los perritos y los materiales que utilizaba para trabajar y no solo eso yo no sé si hoy yo o mi papá podríamos estar acá y si estos nos disparaban a nosotros si la bala rebotaba claro es una locura es que están yendo por eso a ver ustedes decían que hay tres menores detenidos con prisión preventiva y yo creo que acá hay mayores detrás de lo que pasó con el asesinato de tío de ustedes a mi no me cabe duda de que esos son los que están amedrentándolas claro porque ahora la modalidad es esta usan menores como no los pueden porque salen y entran usan menores entonces nosotros también pedimos que se active esta ley de la baja imputabilidad que la ley no solo conlleva a que los juzguen sino también a que los lugares estén preparados para contener estos chicos para contener a las familias para que no salgan y entren para que las condenas se cumplan estos algunos de los detenidos permitidos los asesinos tenían condenas previas en el partido de la matanza uno tenía seis años y ocho meses todavía por cumplir estaba prófugo quien no se ocupó de irlo a buscar porque este chico andaba por las calles como si nada claro estaba en su domicilio estaba en el domicilio declarado o sea nadie lo buscaba porque si así cuando lo fuimos y que puede y lamentablemente hay otras que no y en ese momento la familia de ese delincuente le pegó claro le pegó porque falleció y o sea hasta eso se exponía ¿entendés? hasta eso no hacía diferencia por absolutamente nadie vos decís vidas que mi tío puede todavía hablás en presente ¿qué dejó tu tío ahí en el lugar en ustedes? y en nosotras está en evidencia esto ¿no? de no rendirnos de seguir luchando a mí a mis hermanas como familia bueno no vamos a parar y eso de seguir y bueno si tenemos que esforzarnos el doble vamos a esforzarnos si él pudo llegar nosotras estudiamos y trabajamos y bueno tenemos que poder porque lo tenemos a él como ejemplo y sabemos que si él pudo nosotras también aparte somos creyentes creemos en Dios y sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado y él también acompañaba y profesaba lo mismo yo no me olvido cuando contaban la historia sus hermanas las tías de ustedes que hablaban de que él se quedaba a dormir adentro del armario en la uva y le daban de comer y la gente que hacía la limpieza lo ayudaba digo esa vida de sacrificio de que se llevaron estos delincuentes es la que ustedes están destacando hablaron de esfuerzo esfuerzo mérito que hemos perdido en los últimos tiempos y que tenemos que recuperar tal cual si si tal cual de hecho a ver te recuerdo un poquito por ahí la historia mis abuelos son de Bolivia y ellos vinieron sin nada de una Argentina que si bien no había tanta inseguridad como ahora pero digo no había planes sociales no había comedores no había formas de ayudar que por ahí hay posibilidades que hay ahora y digo y la repadecieron y todos fueron a una pobreza extrema mis tíos entonces digo como ellos así siendo ignorantes en el buen sentido de la palabra y esa pobreza extrema como ellos no eligieron el camino fácil como nosotros también pasamos hambre en un momento y no elegimos el camino fácil salimos jamás ni se nos cruzó por la cabeza salir a pedir siempre a trabajar de lo que sea porque hubo un tiempo que también mis papás no tenían trabajo y así juntábamos botellas diarios y ellos también y digo como ahora es más fácil salir a robar o salir a pedir o matar para quedarse con lo del otro digo la mentalidad que se crea ahora y el desprecio por la vida que hay ahora sin dudas en el nombre del tío de ustedes del doctor Juan Cruz vamos por la investigación de este hecho muchas gracias por este testimonio hasta luego gracias gracias a ustedes gracias y dejame decirte una última cosa que me parece que vale la pena el día 11 de septiembre el lunes que viene a las 11 de la mañana se va a estar nombrando en honor y en conmemoración de mi tío a la sala de guardia del hospital Carrillo por todo su esfuerzo y por todos los años de dedicación así que nada los esperamos ahí invitamos a toda la comunidad ya sean los vecinos la comunidad de caseros del partido de 3 de febrero porque bueno a pesar de todo esto bueno va a quedar ahí y vamos a tenerlo ahí recordándolo por siempre en el hospital que tanto él amaba y que tantas vidas salvó muchas gracias es más que merecido bueno siendo las 11.32 momento clave de este programa porque Clarita Salguero va a responder muchas preguntas que llegan a nuestras redes y que tienen que ver con distintos temas pero tenemos 4 o 5 que son la muestra de todas esas preguntas si querés Clara arrancamos con el tema de las empleadas domésticas de las trabajadoras de casas particulares vamos a poner las preguntas en nuestra pantalla y vos Clarita vas respondiendo a ver nos piden a María Sastre dice expliquen bien por favor como es el tema de las empleadas de casas particulares nadie lo explica ni quien lo paga ni como se saca la cuenta claro exactamente porque hay confusión porque el empleador muchas veces no sabe como calcularlo y el empleado o la empleada no saben cuanto van a cobrar hubo mucha información muchas preguntas con respecto a esto lo que hay que saber fundamentalmente que el refuerzo la suma fija para el empleo doméstico es de hasta 25 mil pesos que estos 25 mil pesos se distribuyen en dos cuotas una cuota de hasta 12 mil 500 pesos que hay que pagarla en septiembre y otra cuota de hasta 12 mil 500 pesos restante que hay que pagarla en octubre ahora estos 12 mil 500 pesos que se paga cada mes o estos 25 mil en total es para todo aquel empleo doméstico que cumple jornada legal en un domicilio en una casa particular que es 8 horas diarias de lunes a viernes ahora que es lo que pasa si el empleo doméstico es de menos horas no trabaja 8 horas por día trabaja 4 horas por día o 3 horas por día ¿cuál es el cálculo? nosotros ayer dimos una fórmula que la gente está pidiendo que la reiteremos Guillermo a ver para sacar la cuenta de cuánto hay que cobrar lo que hay que hacer es lo siguiente hay que multiplicar la cantidad de horas que se trabaja por 25 mil pesos por ejemplo vos si sos empleada sos empleada doméstica y trabajas 4 horas ¿cuál es la cuenta que tenés que hacer? tenés que multiplicar 25 mil pesos que es el valor máximo del bono por 4 horas que es la cantidad de horas diarias que trabajas esto te da un resultado que son 100 mil pesos estos 100 mil pesos los tenés que dividir por 8 y te da 12 mil 500 pesos estos 12 mil 500 pesos es lo que vos tenés que cobrar de bono de suma fija en total o sea dividido en 2 6 mil y pico en el otro 6 mil 200 si esto lo dividimos por 2 da 6 mil 250 pesos creo que lo que confunde es que el monto lo dicen como 25 mil como que es un monto claro y en realidad es un monto dividido en 2 no Angie todo es hasta todos los refuerzos que se van a dar en septiembre octubre y en el caso de los jubilados hasta noviembre todo es hasta clara y se devuelve ese monto a los empleadores muy importante ese es un tema muy importante que me llamó mucho la atención y que está bueno lo contamos porque se puede pedir la devolución haciendo un trámite que lo cuente haciendo un trámite no 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 conozco el detalle bueno lo cuento entonces tengo el título lo contalo muy interesante a ver tema empleo doméstico el empleador paga el bono paga el refuerzo septiembre y octubre si tiene de ingreso hasta un millón y medio de pesos neto de todo concepto de bolsillo de bolsillo de bolsillo de bolsillo de bolsillo aclaremos realiza un trámite en el ministerio de trabajo para que el ministerio de trabajo que el estado a través del ministerio de trabajo le haga una devolución del 50% del de la suma fija que pagó decime que el trámite es fácil y por internet no a ver porque si no viste no a ver desconozco es testimonial desconozco como se implementa el trámite porque todavía o te lo hace tu contador y pero al contador le tenés que pagar y te terminas gastando la plata que el estado al contador le pagas igual todos los meses en este país para que te dé una que tengas que hacer un trámite siempre es complicado vamos con otra pregunta sobre bonos también vamos con otra pregunta a ver hola clarita lo que le damos asignación universal por hijo discapacitado cobramos bonos no la asignación universal por hijo no cobra ningún bono pero la asignación universal por hijo está asociada para chicos menores de 14 años a la tarjeta alimentar se cobra inclusive junto pero la tarjeta alimentar si tiene refuerzo tiene un refuerzo de 10 mil pesos si se cobra por un hijo de 17 mil pesos si se cobra por dos y si tenés más de tres hijos tres o más cobras 23 mil pesos todo esto es dividido dos esto que significa una familia que tiene un hijo cobra 10 mil pesos de refuerzo por tarjeta alimentar 5 mil en septiembre 5 mil en octubre y lo mismo pasa con el que cobra 17 mil o 23 mil todo es dividido en dos meses ah otra cosa importante la asignación universal por hijo si lo que tiene a partir de septiembre es un incremento del 23% 23,29% por movilidad jubilatoria bueno muy bien tenemos más preguntas pero no tenemos más tiempo mañana la seguimos es como la maestra es como la maestra que no querés repreguntar porque clarito quedó clarito el instagram acá me está diciendo Angie que lo reiteremos para que la gente siga consultando es arroba clara salguero punto oc arroba clara salguero punto oc ok dicen los pibes nosotros que somos gente grande decimos ok a ver los pibes dicen todas las preguntas mañana arrancamos nueve y media y son las doce de verdad cientos pero consultan no solamente para clarita salguero sino para todos para todos la gente nos sigue y pregunta decirle a javier a mi me preguntan por los créditos ahí está a mi no me preguntan nada y por los plazos clarita decirle a lucio que no hable de huracán te dice el multibuto social tiene crédito y que hable de los créditos de trabajadores te dolió lo de boca me preguntan a mi te dolió te preguntan ahora clara salguero punto oc ahí está punto ok bueno chicos clara salguero punto ok a ver vamos a hacer la última pausa la segunda y después con referencia al partido de esta noche de la selección y que te va a contar todo Darío tenemos invitados especiales para alguien para aguantar bueno corte y ya venimos de la selección